Puede que ya no me quieras pero en tu mente seré Un recuerdo inolvidable que hará parte de tu sed Mis caricias y mis besos tatuaron toda tu piel Aunque quieras olvidarme Sé que no vas a poder No olvidarás que yo te empecé como nadie me entregué Que vimos juntos el amanecer No olvidarás lo sabes bien que soy recuerdo en ti estaré Y a donde vayas me extrañes también Y a donde vayas me extrañes también Rubén Rodríguez Fui tu amante, fui tu vicio, fui la luz que te alumbró En tus noches de tristezas fui yo quien te consoló Solo podrán llegar más amores solo en busca de placer Pero un amor como el mío Nunca más vas a tener No olvidarás que yo te empecé como nadie me entregué Que vimos juntos el amanecer No olvidarás lo sabes bien que soy recuerdo en ti estaré Y a donde vayas me extrañes también Y a donde vayas me extrañes también No olvidarás que yo te empecé como nadie me entregué Que vimos juntos el amanecer No olvidarás lo sabes bien que soy recuerdo en ti estaré Y a donde vayas me extrañes también Y a donde vayas me extrañes también